Música Andente, el boom tropical. Continuamos. Aquí en el estado. Muy, muy contenta de haberlos recibido. Y nosotros anduvimos en algunos eventos con ellos para que vean cómo se puso el baile. Ahí se los dejamos. El día de hoy, nada más y nada menos que un artista de talla internacional nos acompaña. Y bueno, pues estamos aquí ya instalados en el escenario. A punto de entrar para toda la gente preciosa de Canací que nos está acompañando. Hugo Ruiz, el aplauso. Gracias. Una vez más, muchas gracias al programa Música Andente. Y una vez más, muchas gracias a Yucatán, a todo ese estado hermoso que ha seguido la música de Hugo Ruiz con mucha cariño. Y no puede faltar nuestra hermosa Lady encalanando y poniendo belleza en esta noche. Así es, pues muy contenta de estar aquí en este bonito programa y pues también dando una buena presentación en unos momentos más para todo el público de aquí de Canací. Lola tiene cabeza y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza. Hugo, nos platicabas que hay nuevo disco. Así es, la Mujercita del Palo, viene la Mujercita del Palo, son distintas temas musicales. Viene un homenaje a nuestro rave, mi padrino Dorrigo, tu padre, con mucho gusto. Está muy padre el disco. Caminando por el mundo, se la pasa el trenecito, la máquina de lujo, el cabús coloradito. Platícanos un poco más a la gente, tengo enterado que estás de gira. Así es, estamos de gira, hasta aquí cerramos unas fechas en febrero, posteriormente volvemos en abril. Nos vamos a despedirnos sin antes el contacto para la gente preciosa. Aquí en Yucatán, Mercadoteña Artística, ahí pueden contactar la música de Hugo Riz a través de Mercadoteña Artística. Nos vamos porque tenemos que dar show. Gracias, Música Andente, gracias Juanito. Nos vemos, mucho gusto, Música Andente. Que sigan las fiestas. Música Andente. Ay, con este tema tan romántico.